hoy donde estamos en venecia bebé estamos en venecia hoy qué guapo estamos en venecia del norte con el distrayéndonos un poco de la vida de la vida hoy qué lindo esto era un café antes un hotel mira chacateta la ciudad ahora acá está la sombra y mira en el otro lado está el sol está el río y bebé me está contando que antes todas las ciudades eran construidas alrededor de un río para evitar los piratas y los ladrones qué silencio miren esta callecita uy bebé dice que es el estilo de 1500 y esto qué cosa es bebé qué son depósitos mira las casas todos tienen así una especie de depósito de qué depósito de qué como unos depósitos y a las puertas con el nombre de la familia y el buzón para las cartas cuéntanos bebé cómo es esta historia mira qué lindo allá sitios de mercaderías mira qué chiquita esa puerta chacateta oh es chiquitita wow el año mil trescientos no mil novecientos treinta y cinco mil novecientos treinta y cinco ah renovado mira guapo en mil trescientos veintiuno wow del año mil trescientos y parece que se construyó ayer qué hermoso bueno vamos a regresar porque me quedé con las ganas de verdad me llamó mucho la atención esta calle con estos depósitos mira acá a la izquierda acá a la derecha es algo raro y date cuenta que va así en cuántos grados bebé bebé va a explicar qué es trase con estos depósitos y la gente es bien como se nada que vive como que estuvieran en el año mil trescientos y acá está otra vez regresamos porque me me gustó mucho en la calle mil trescientos veintiuno y hasta ahora la gente ayer viven claro todos obviamente son casa donde viven mira eso hermoso gracias bebé por la información muy lindo muy tranquilo muy bonito así fueron las casas del año mil trescientos muy muy lindas hermosas gracias bebé por la información adiós 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 bebé wow hermoso tschüss mira una iglesia del año mil trescientos mira una iglesia del año mil trescientos este es el mejor ángulo ahhh 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 Gracias por ver el video.